Muy buenas familia, cuánto tiempo sin vernos, ¿eh? Pues bueno, os explico un poco. Lo que he estado haciendo con el acuario es remodelarlo un poquito. Lo que he hecho es dejar, como veis, mucha zona de nado. Veis que aquí en el centro está todo libre. Me ha animado mucho con los branch y la verdad que el resultado me gusta mucho. Y la verdad que estoy muy contento. La verdad que sí. Ahora el tiempo que tengo para subir vídeos, pues debido a... Pues ya sabéis que fui papi y todo esto. Tengo la nena pequeña, pues es muy limitado. Pero bueno, no os olvido. Y tengo muchos vídeos pendientes de hacerlos, ¿vale? Pero bueno, si queréis hacemos un repasito. Mirad, aquí tenemos esta roquita. Que esta roca la planteé yo toda como... Con istrix y montipore incrustente. Hay chili pepper, hay varios tipos. Pero bueno, seguramente esta la quitaré porque me gusta. Creo que va a quedar muy bien si ese espacio se queda todo vacío. Le dejaremos que lo que haga es que las voladeras de las mismas acróporas y de los colores que pongamos a la piedra grande, que sean las que hieren. Aquí veis la roca grande, que bueno, grande tampoco es una cosa bárbara. Pero bueno, veis nuestra acrópora aquí, que ha explotado. Lo veis siempre, esta acrópora es muy agradecida. La recomiendo mucho porque la verdad que ha aguantado de todo. Pues aquí pues seguimos teniendo nuestra Caliendrum. Veis el crecimiento de esta Caliendrum. Este crecimiento tan tupido no es más que por la corriente. Los que tengáis Caliendrum, si queréis que os crezca así tupido, que es cuando... Vamos, a mí personalmente me gusta más. Le tenéis que dar bastante corriente. Si le dais poca corriente, lo que va a crear es que va a crear una forma de nido. Bueno, después aquí seguimos con estilóporas. Por ahí detrás tenemos más platos. Por ahí bajo, no sé si los veis, allí detrás también tenemos platos. Esta que está ahora cerradita, pero bueno, ya abrirá, no os preocupéis. Aquí tenemos las acros. Ya vamos teniendo acros chulas. Esta de aquí es una Pikachu. La gracia de esta acro es muy blanca, pero lo bonito es sacarle el amarillito. Pues bueno, lo intentaremos. A ver. Seguimos aquí con las acros. Ahí las veis. La verdad que está todo bastante lleno de puntitos de acro. Aquí lo que he hecho a este branch, pues lo he querido llenar un poquito de zoos, porque no quiero olvidarlo blando. Y lo que sí que he hecho es coger unos zoos ya más exclusivos. O sea, aquí tenemos estos preciosos. Los de la izquierda son unos Cracovia. Para que os hagáis una idea, más o menos el pólipo está sobre unos cuarenta y pico euros, un pólipo. Le estoy dando mucho color rosa. Rosa y rojo. Y la verdad que estoy trabajando mucho con el potasio. Que sabéis que va bien para todo esto. Y lo estoy poniendo al sitio y se nota. Los colores se notan. Y bueno, aquí pues nada. Aquí pues tenemos... Bueno, mirad aquí. Esta agoniopora está espectacular. Se ha cogido ya la roca. Y ya no la voy a mover. La voy a dejar ahí, que crezca lo que quiera. Mira, ahí tenemos también dos eitapsias. Pues bueno, ya las mataremos. Seguimos aquí. Estilóporas, pocilóporas, milca... Veis mucha partícula en suspensión. Porque acabo de poner ahora lo que es todo el... Toda la pieza esta. Vale, todo esto de aquí. Todo eso lo acabo de poner ahora. Pues bueno, la idea será esto quitarlo y mirar si se quedaría zona de nado. Me parece, en esta ocasión, sí que tengo que decir que me parece que cuanto... O sea, menos es más. Desde luego que sí. Porque una base muy simple, como veis, muy sencilla, con muy pocas cuevas y... Porque realmente tenemos, mirad, una estructura, otra estructura con un branch para adelante y un branch para atrás. Y la estructura grande con un branch que tira para aquí y otro branch que tira para adelante. Y ya está. No tendremos nada más. La verdad que es muy, 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 muy sencillo. Y es, vamos, el resultado de que lo sencillo queda bien. Muchas veces nos complicamos poniendo muchas montañas y poniendo muchas cuevas y tal. Y lo sobrecargamos tanto que queda mal. La verdad que me gusta algo sencillo. Y la sobrecarga que la lleve con el coral. O sea, que sea el coral el que marque un poco las cuevas. ¿Vale? Ya me diréis vuestra opinión. Veis aquí también... Que tengo mi super pegatinita de Reefers. También tengo mi camiseta de Reefers. Que es una pasada de organización. Y que en otro vídeo os contaré de qué se trata. También intentaremos hablar de un evento que hay ahora muy interesante. Y la verdad que... Que bueno. Poquito a poquito iramos haciendo cositas. Darme un poco de tiempo porque sabéis que no os olvido. Pero tampoco puedo dedicaros todo el tiempo que quisiera. Ni a vosotros ni al acuario. El acuario lo tengo muy parado. Y la verdad que... El hacer esta composición. Solo hacer esta composición. Pues os puedo decir que me ha costado perfectamente... Pues hablaremos de dos meses y pico. Los que me conocéis lo sabéis que he tardado mucho. Pero bueno. Aquí tenéis para... Si queréis coger ideas. Pues bueno. Simplemente mirad. Tendríamos una cueva delante. Este pie lo que hace además es que nos sirve de apoyo a la roca. La roca lo que hacemos es que la base... Es muy pequeña. Ahí veis la pobre Walsho que también está fastidiada. Esta es de un amigo. A ver si la recuperamos. Aquí también tenemos un montón de gorgonias de nuestro amigo Luis. Que mira Luis. Ahí las tengo. Que ahora les he dado mucho tute. Pero bueno. Ahora en cuanto se pongan aquí a la sombrita van a estar al querer. Y aquí veis por ejemplo... Mira. Estas formas son las que tenéis que buscar. ¿Veis la forma de la roca que sigue la forma del branch dejando un hueco? Eso es lo que para mí queda bonito. O sea. Si yo lo pongo así. Hace una grieta perfecta. Queda espectacular. Después de aquí. El branch solo era... A ver. Os lo tapo. Hasta aquí. Y de aquí le empalma otro branch. Que lo que hace es el que da ya. Pues una amplitud. Y cuando esté lleno. Pues nos va a dar... Muchísima profundidad en el acuario. Y muchísima zona de nado. Y muy bien. La verdad que... Estoy contento la verdad. Así que chicos. Tengo pensado haceros muchos vídeos. Pero bueno. Darme un poco de tiempo. Y paciencia. Y nada. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en otro vídeo. ¿Vale chicos? Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video